Amigos de noticias de hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. La presidenta de la Cámara de Estados Unidos se reúne con Zelensky en Kiev. Ideas gigantes de Estados Unidos que se han displomado en el 2022 y tienen potencial de doble dígito. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Comenzamos. La presidenta de la Cámara de Estados Unidos se reúne con Zelensky en Kiev. Nancy Pelosi ha viajado a la capital de Ucrania para evidenciar el apoyo de su país a la soberanía y la integridad de Ucrania. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha viajado a la capital de Ucrania, Kiev, para reunirse este domingo con el presidente del PANIS, Volodymyr Zelensky, según ha hecho saber el mandatario en su canal de Telegram y su cuenta de Twitter. Reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Kiev. Ha escrito Zelensky, quien ha acompañado el mensaje de un video de su encuentro con Pelosi. Estados Unidos es el líder en los esfuerzos de apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. Gracias por ayudar a proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado, ha añadido el mandatario. Por su parte, Pelosi ha declarado que la visita es un gesto de agradecimiento de Estados Unidos hacia las autoridades ucranianas. Estamos aquí para decirles gracias por su lucha por la libertad. Su lucha es una lucha de todos, ha asegurado. La presidenta de la Cámara ha saludado además el liderazgo y coraje demostrado por Zelensky antes de elogiar al pueblo ucraniano por su destacada defensa de la democracia. Nos comprometemos, ha proseguido, a estar ahí para ustedes hasta que la pelea haya terminado. La visita de Pelosi, líder del Partido Demócrata en la Cámara Baja del Congreso norteamericano, prosigue los encuentros de alto nivel entre representantes estadounidenses y el presidente ucraniano tras la realizada el pasado fin de semana por los secretarios de Estado y de Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado en ocasiones su disposición a viajar a Ucrania sin concretar más sus intenciones. Esta misma mañana ha trascendido además que Rusia atacó con misiles de alta precisión el aeropuerto de Odessa, en el sur de Ucrania, para destruir un hangar con armas y municiones que el ejército ucraniano habría recibido de Estados Unidos y países europeos. Misiles de alta precisión Onyx destruyeron cerca de Odessa en un aeródromo militar un hangar con armas y municiones recibidas de Estados Unidos y países europeos. Y también destruyeron la pista, señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Kornashenkov. Diez gigantes de Estados Unidos que se han desplomado en el 2022 y tienen potencial de doble dígito. El año 2022 está siendo de todo menos tranquilo para las bolsas mundiales. La recuperación económica pospandemia llevó a un sobrecalentamiento de la economía que se está traduciendo en una inflación mucho menos transitoria de lo que estimaba la Reserva Federal, a lo que se ha sumado nuevos problemas a las cadenas de suministro, la escasez de semiconductores, el auge del precio del crudo y del gas y además la invasión de Ucrania. Todo ello ha conducido a pérdidas de doble dígito en algunos de los grandes índices de Estados Unidos y de Europa. Por ello, en la mente de los inversores vuelve a resonar el viejo axioma de comprar barato y vender caro. Muchas compañías estadounidenses de primer nivel, especialmente tecnológicas, se han hundido desde que arrancó el año, lo que les deja mucho potencial alcista y en la mayoría de los casos recomendación de compra. De las compañías recogidas en el índice S&P 500, la que peor año rubrica hasta la fecha es Netflix, especialmente por la caída de la semana pasada en la que se dejó más de un 35% en una sola sesión. Tras la presentación de resultados trimestrales en el acumulado del 2022, la compañía de contenido en streaming retrocede un espeluznante 68,4%, aunque buena parte de los analistas que recomendaban su compra se han pasado a mantener. De los 45 que siguen a la compañía, hay 12 que siguen viendo compra. De hecho, incluso los más pesimistas prevén un crecimiento a doble dígito en 12 meses, con un 18%, mientras que la media de los analistas estiman que subirá un 57% en ese periodo. Los optimistas auguran un crecimiento del 233% sobre su precio actual. Otra de las grandes perjudicadas en el año es PayPal. La compañía de pagos electrónicos presentó resultados trimestrales esta semana, cumpliendo con lo previsto por el mercado. Su caída en el 2022 asciende a un 53%, pero los analistas siguen concediéndola un amplio potencial de recomendaciones de compra. Sobre esto, último 37 de los 50 expertos que analizan la firma aconseja en su adquisición sobre su recorrido al alza. De media estiman que subirá un 36% en los próximos 12 meses. Como las dos anteriores, Etsy también cotiza en el Nasdaq y ha perdido más de la mitad de su valor bursátil desde el 1 de enero, lo que le deja con una capitalización en el entorno de los 12 mil millones de dólares. La firma de comercio electrónico podría reverdecer antiguos éxitos en los próximos meses, según los analistas. De hecho, el 70% de ellos recomienda adquirir títulos de la compañía. Y los más pesimistas le ven un potencial a 12 meses del 23% frente al 200% de los optimistas. De media, los expertos creen que duplicará su valor en el próximo año. Facebook no ha conseguido librarse de la quema a pesar del cambio de nombre que realizó en el último trimestre del año pasado, convirtiéndose en meta. La apuesta de Zuckerberg por el metaverso parece aún demasiado en pañales para muchos inversores, pero los expertos parecen confiar en el padre de las redes sociales modernas. El 68% de ellos recomiendan comprar, aunque las expectativas más bajistas creen que la firma seguirá cayendo ligeramente en los próximos 12 meses. Otros, sin embargo, le auguran un potencial de hasta el 85%, aunque la media se queda en el 44%. En el sector sanitario, Moderna ha sido una de las grandes protagonistas de los últimos dos años, por la producción de una de las vacunas contra el coronavirus. Eso la llevó a cotizar por encima de los 480 dólares, con una revalorización del 453% en el año 2020. Desde sus máximos de agosto del 2021, la farmacéutica ha retrocedido un 70% en bolsa y un 47% en lo que va de año. La amplia vacunación realizada ya en muchos países del occidente ha enfriado sus expectativas futuras a pesar de las sucesiones de diversas cepas del coronavirus. Y aunque los analistas parecen divididos en sus previsiones, 10 comprar, 10 mantener y 1 vender, el potencial medio a un año vista asciende al 61%. Los decepcionantes resultados de Match Group durante el último trimestre del 2021 vienen lastrando a la compañía desde entonces, dejándose un 40% en el 2022. La propietaria de aplicaciones de citas online, como Tinder, cotiza en mínimos de más de dos años. Pero los expertos creen que la compra de acciones de la compañía deberían ser un flechazo. Quien menos potencial le ve a 12 meses lo sitúa en un 64% sin que haya una sola recomendación de venta. Advanced Micro Advices, más conocido como AMD, se encuentra también en horas bajas tras caer un 40% en los últimos cuatro meses. El fabricante de semiconductores se ve perjudicado, entre otras cuestiones, por el auge de los precios de las materias primas. Pero la media de los analistas lo concede un potencial a 12 meses del 75% y el 61% de ellos recomienda su compra. Ese porcentaje cae hasta el 50% en el caso de Starbucks. Pese a que las expectativas de subida sean de doble dígito para la media de analistas, 40%, la cadena de cafeterías no cumplió expectativas con sus beneficios por acción en el primer trimestre del año. Y eso ha colaborado en que la cotización se haya dejado un 36% en bolsa en lo que va de año. Siguiendo con el mundo de los restaurantes, Domino's Pizza no logra levantar cabeza desde sus máximos de diciembre. La firma retrocede un 40% en el 2022 y la tendencia de los analistas en los últimos meses se ha movido palatinamente hasta el mantener. Pese a ello, la media de los expertos consideran que la pizzería tiene un recorrido alcista del 20% en el próximo año. Finalmente, un histórico de la bolsa estadounidense, General Motors, perdió en el 2021 el liderazgo de la venta de vehículos en Estados Unidos que pasó a manos de Toyota como consecuencia de la escasez de semiconductores. La automovilística capitaliza cerca de 58 mil millones de dólares en la actualidad a pesar de haber caído un 35% en lo que va del año. Pero ningún analista recomienda su venta y la media de los expertos ve un potencial de alza del 61% en los próximos 12 meses. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.